José Dávila, vocero de la Alianza Cívica, lamentó que organizaciones dentro de la coalición se han dedicado a ofender y a mentir contra la Alianza Cívica y los jóvenes. Esto a propósito de lo expresado por Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional. Como mentirosas y ofensivas, así calificó José Dávila de la Alianza Cívica las declaraciones de Miguel Mora, miembro del PRD y de la Coalición Nacional. Han entrado en una campaña de ofensas y de mentiras contra los jóvenes contra la Alianza Cívica, contra la sociedad civil, algo que es muy lamentable ya que en vez de afrontar la crisis de la coalición nacional como debiera de hacerse más bien están en esas campañas contra los jóvenes. Es en realidad lamentable que en vez de buscar la forma de fortalecer la credibilidad, la legitimidad de la coalición se estén dedicando a mentir, a ofender. Miguel afirma cosas que algunas veces no suceden. Miguel, por ejemplo, afirmó que Rosario y Daniel eran el mejor gobierno de la historia. Varias veces me lo dijo a mí mismo en cuarto poder. Mora considera que los jóvenes de la Alianza Cívica están siendo manipulados con el objetivo de intentar controlar la incipiente coalición. Eliseo Núñez, analista político, expresó que no se logrará la unidad con este tipo de declaraciones. Tenemos que ser más serios todos y tratar de encontrar una salida a la unidad. La gente está demandando unidad, la gente no está demandando estos pleitos. Nosotros creemos firmemente de que el espacio para los jóvenes universitarios es un espacio que no se lo van a conceder porque simplemente quieren un voto más, porque quieren ponerlos ahí. Se tiene que conceder porque ellos se lo ganaron con un enorme sacrificio y además de eso han aplicado todo el intelecto que se puede esperar de jóvenes universitarios y creo que sería una gran ganancia para la coalición tenerlos ahí. La coalición nacional cumplió seis meses de gestación y ha tenido mucho más tropiezos que avances. Actualmente se encuentran estancadas las negociaciones y la famosa unidad de las fuerzas opositoras se ve cada vez más lejano. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.